Y ya vamos a dar paso al siguiente panel, se titula El desafío de una mayor producción de carne bovina, van a participar de este panel y ya los convocamos a que se acerquen al escenario. Fernando Canosa, coordinador aquí de la Jornada de las Carnes y perteneciente a la Sociedad Rural Argentina. Paulo Reca Barren del INTA, Alejandro Raditzani también del INTA y Juan Amadeo del Nuevo Plan Valcarce. Ya los dejo entonces con todos ellos para abordar el tema El desafío de una mayor producción de carne bovina. Adelante. Allá Juan. Bueno, buenas tardes. Realmente para mí es un placer poder moderar este panel. Antes de dar la intervención al resto del equipo yo voy a hacer una presentación. La idea es, la idea del título del panel es, el desafío de una producción de carne, de una mayor producción de carne bovina. Les decía que inicialmente yo voy a hacer una presentación para encuadrar el tema y después con el apoyo de Paulo Reca Barren de INTA Bravarría, de Alejandro Raditzani de INTA Leales y de Juan Amadeo que está trabajando en un grupo privado que encabeza Francisco Pancho García Mancilla y él pertenece a la empresa GENTOS. Una propuesta para poder alcanzar los objetivos que vamos a trazar ahora de alguna manera en esta presentación. La idea y esto en función de los números que se presentaron ayer, de lo que se presentó hoy, ha quedado claro que nos encontramos ante un mundo demandante de carne, de eso no hay ninguna duda. Y lo que está claro es que hasta ahora nosotros hemos venido creciendo con la capacidad instalada que tenemos. Pero si Argentina no toma una decisión, yo diría que de alguna manera drástica y convincente respecto a su producción de acá en adelante, todo lo que venimos hablando va a ser inalcanzable. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque estamos encerrados en una encrucijada en la cual los índices productivos son bajos, estamos con un 63% de preñez, que esto es histórico, hace 40 años que lo tenemos. Entonces yo creo que cuando uno encuentra estos resultados sumados, perdón, sumados a los bajos pesos que tenemos de media res, decimos algo estamos haciendo mal. Porque claramente no estamos alcanzando los objetivos buscados. Hace 40, 50 años que los organismos de extensión, y me incluyo dentro de esto porque tengo una larga trayectoria dentro de lo que es la mejora de la producción de carne, algo estamos haciendo mal. Entonces de alguna manera lo que yo quiero plantear en esta reunión y desafiar es a esto. O sea, creo que no nos podemos quedar tranquilos, yo digo que esto es como si yo fuese profesor y todos los años mis alumnos salen, la mayoría aplazados, el problema no son los alumnos sino que soy yo. Entonces bueno, esto es un poco el desafío que quiero plantear. Nos encontramos con este 63% y vemos por un lado que tenemos un rodeo de vacas donde el 50% se le hace tacto, el 45% se le angustica la preniez y solamente se revisa el 20% de los toros. Y mirá que machacamos sobre lo que significan las tecnologías de cría, que es lo que hay que hacer y demás, pero bueno, esto es lo que nos encontramos. Y hay algo que también ocurre que es esto, o sea, cada vez tenemos menos novillos. Hemos pasado de 11 millones, 10 millones de novillos allá en el 2004 a 6 millones 700 en el 2018. O sea, si queremos ver el vaso medio vacío no tenemos terneros y no tenemos novillos. Y tenemos un mundo demandante de carne. Bueno, algo digo yo hay que hacer. Ahora, esto para mí es una de las diapositivas más importantes y algo de lo que poco se habla. De esto no se habla. Y no se habla porque creo que nunca hubo la posibilidad que hay hoy de poder realmente evaluar la cantidad de pasto. Esto es producto de información que a través de un convenio que tiene el IPCBA con Agroindustria y donde interviene el LAR de la Facultad de Agronomía, el Movimiento CREA y demás, hay una evaluación de cuál es la cantidad de pasto que hay, la cantidad de comida que hay a nivel país. Entonces nos encontramos con que tenemos 38,7 millones de raciones. Yo acá sin entrar a discutir los números finitos, cuando vi ese número y empecé a meterme en lo que tiene el stock y demás, llegamos a que si nosotros queremos un rodeo nacional que tenga un 75, 80% de estete, necesitaríamos 39,2 millones de raciones. Tenemos 38,7. Cuando llegué a este número, dije, no podemos seguir discutiendo lo que venimos discutiendo siempre porque acá el problema principal es que no tenemos comida. Es como si yo invito a mi casa a 20 personas y tenemos comida para 10, algunos se van a quedar con hambre. Y esto es lo que pasa normalmente todos los años en Argentina. Habrá años que llueve un poquito más, que llueve un poquito menos, pero nos falta pasto. Entonces hice otro escenario y digo, bueno, con el 64, 63% de estete que tenemos, ¿cuál es la demanda en cantidad de raciones para ese rodeo? ¿Dónde está el láser acá? Bueno. Ah, estaba acá arriba, no lo veía. Bueno, y me encontré, este es el valor, 36,6 millones de equivalentes. Entonces tengo una demanda para el 64% de estete de 36,6. Y lo que tengo son 38,7. La diferencia entre esta demanda promedio y esta oferta que hay es un 5% de la oferta. O sea, que bajo un poquito de eso y ya no llego ni al 64. Subo un poquito más y puedo tener un poquito más. O sea, ¿se entiende? O sea, el problema es que no tenemos comida. Yo digo, así como hay gente que se dedica a estar la asociación de maíz, estar la asociación de soja, la asociación de girasol y demás, una de las cuestiones que está faltando es alguien que se ocupe del tema del pasto. ¿Y por qué? Una de las cuestiones por las que está pasando esto es porque... Antes de pasar a esto, quiero marcar otra cuestión. Quedó claro que lo que le está faltando es pasto. Y lo otro que quiero marcar es que se habla mucho, no, pero está la engordia corral, lo cual es cierto. Suplementación, lo cual es cierto. Pero no alcanza con eso porque por más que le demos las vueltas que les demos, acá ustedes lo que tienen en estos gráficos es del total de la energía que necesita un animal acá de 380 kilos en un rodeo nacional del 85% de estete o animales de 450 kilos con el 60% o con el 85%, sin entrar en grandes números, vean lo amarillo y lo verde, del total de la energía de un bife que llega a la góndola, todo lo verde es lo que necesita del pasto y lo amarillo lo que necesita del engordia corral suponiendo que en los últimos 90 días está encerrado. O sea que por más que tengamos el maíz que tengamos, las hojas que tengamos, si no tenemos pasto, cuando el 90% de los requerimientos de un animal es pasto, si no solucionamos el tema del pasto, no vamos a tener novillos ni vamos a tener terneros. Ahora, llegado a esto, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, y acá es donde creo que hay algo en lo cual nunca nos hemos metido y es otro, así como está el tema del pasto, es la otra cuestión que yo quiero plantear. Y es que normalmente agrónomos y veterinarios que estamos metidos en la extensión, productores de punta que están metidos también, dirigentes en general, pensamos que la mayoría de los productores buscan máxima renta y mayor producción. Y yo a esta altura de la vida estoy convencido que esto no es así. O sea, hay una cantidad importante de productores que buscan el menor costo o buscan supervivencia. ¿Y por qué digo esto? Porque la hipótesis mía es esta que tienen acá. Yo digo que así como el hombre urbano junta dólares, el hombre rural junta vacas. Y lo primero que le decimos cuando llega un agrónomo, cuando llega un veterinario, yo claro que soy ingeniero agrónomo, le decimos baja la carga para tener más terneros. Minga, se da media vuelta ese productor y no te escucha más. Lo que creo que nosotros tenemos que cambiar el verso, cambiar la idea y decirle tenés que hacer más pasto. Les agrego que yo no trabajo en ninguna empresa de pasto ni tengo nada que ver con nada comercial. Pero creo que si no hacemos eso, no vamos a poder solucionar esto. Porque lo que quiero transmitir es que tenemos que entender cuáles son las motivaciones y los intereses de los que tienen las vacas. Porque si nos ponemos el maestro ciruela y qué es lo que tienen que hacer, no lo van a hacer. Entonces tenemos que cambiar. Y seguro que acá hay un montón de gente, seguramente los que están acá están en la punta, producen muy bien. También están los veterinarios, acá los veo allá, el chuña cuña, ya pasó el millón de tactos en su vida profesional. Él cree que todo el mundo hace tacto. Sabe que no porque este ya es viejo que conoce esto. Pero nos encontramos con que creemos que todos hacen lo que un grupo importante de productores hacen. Pero si vos tenés el 50% de tacto, el 45% de servicio estacionado, el 20% de revisación de toros, y el pasto que hay no alcanza, y bueno, no podemos hacer maravillas. Pero insisto con esto del tema del pasto, porque yo estoy convencido que el hombre rural, el productor agropecuario, junta vacas y es su defensa que tiene ante la inflación, ante las vaivenes que hay en el país y demás, entonces tenemos que encontrar la forma para que manteniendo esa cantidad de vacas, pueda tener más terneros. Y eso para mí es el tema de generar más pasto. Y si generamos, el desafío es que nosotros podemos llegar a tener este nivel productivo. Esto no me voy a tener demasiado porque ya lo hemos presentado en otras charlas, pero hoy estamos en el 14, estamos en 2.700.000 toneladas de producción, podemos llegar a 5 millones, hoy estamos en 3.100.000, esto es lo que está ocurriendo hoy, podríamos generar 5 millones, haciendo que el conjunto de los ganaderos haga lo que hacen los productores medios, medido por lo que hacen los productores medios del movimiento CREA, medido por lo que hacen los productores medios, medido a través de los trabajos que ha hecho el INTA. Ahora, para poder lograr estos escenarios, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ocurrir es que tiene que aumentar la cantidad de pasto en un 40%, esto supondría multiplicar por 3 la cantidad de maíz que se gasta, esto supondría pasar a un 75% de estete, tener 26 millones de terneros, tener un peso medio de faena de 250 kilos, pero bueno, de vuelta, para esto hace falta mayor producción de pasto. Y ahora les quiero mostrar un pequeño trabajito que me tocó hacer este año, yo tuve la oportunidad de dar unas charlas para la empresa Barenbruch sobre el problema este del pasto, que vinieron a buscar porque me escucharon a una vuelta hablando como hoy, bueno, por eso me tocó dar esta presentación. Acá trabajamos sobre esta cantidad de partidos de la provincia de Buenos Aires, 35 departamentos, que tiene el 28% de las vacas o el 31% del rodeo nacional, hay 21 millones de hectáreas productivas, 11 millones de hectáreas ganaderas, y el ejercicio que yo hice ahí es decir, bueno, ¿qué pasa si toda esa superficie, tomando superficie agrícola, ganadera, y viendo cuáles son los suelos pasibles de ser sembrados con pasturas, ¿qué pasaría si se sembrasen con pasturas en función de que son suelos de menor calidad, suelos 4 de regular calidad agrícola ya, suelos 5, 6 y 7? Si parte de esos suelos, la mitad, pasasen a ser pasturas cultivadas, hicimos un ejercicio y lo que pudiera aumentar en 1.200.000 equivalentes vacas más, ¿por qué? Porque la pastura natural produce 4 toneladas de producción de carne, la pastura cultivada 7, bueno, podríamos tener 1.200.000 equivalentes más. Yo con esto no estoy diciendo, hagan más pasturas cultivadas, la reemplaza en el campo natural, lo que estoy diciendo es que tenemos que focalizarnos de alguna manera en el pasto, y el pasto es mayor, podrán ser pasturas cultivadas, podrá fertilización, podrá ser pastoreos intensivos de campos naturales, podrá ser bolleros, podrá ser aguadas, pero tenemos que pensar que para que venga la mayor producción de carne, tiene que haber una revolución pastoril, que es lo que realmente nos está faltando. Y esto es parte del trabajo este que hice ya hace unos años para la Fundación Producir y Conservando, veíamos que la diferencia en productividad de las pasturas cultivadas o las pasturas que se están manejando respecto a lo que estaba ocurriendo, se multiplica por 3 en cualquier lugar del país, o por 16 como figura ahí en el no. Lo bueno de esta noticia es que tenemos capacidad de crecer. Lamentable sería si dijera fuera 1 a 1, o 1,2 a 1. Lo bueno es que podemos multiplicar por 3 la producción actual. Y la otra buena noticia de esto es que en la medida en que tengamos mejores pasturas, que sembremos más pasturas, somos más amigables con al viento porque estamos secuestrando carbono, algo que en el día de ayer desarrolló el extenso Tucho Bigliso, pero claramente somos secuestradores de carbono a través de la mayor incorporación de pasturas. Entonces, como cierre ya de esta presentación, donde creo que queda claro cuál es mi mensaje, creo que lo importante es que la ganadería es un negocio sustentable, y no es solamente sustentable desde lo económico, porque es rentable, sino desde el punto de vista de generación de empleo y desde el punto de vista que es una producción pastoril amigable con el ambiente. Entonces, yo creo que el desafío está en el tema del pasto y en entender cómo está motivado el productor ganadero. Yo creo que este es un tema que los organismos de investigación no lo han investigado, el tema de conocer cuáles son las motivaciones del productor ganadero, esto creo que es una deuda pendiente, que creo que hay que hacer trabajos interdisciplinarios con gente que está en las ciencias sociales como para poder descubrir este tema. Bueno, hasta acá llegué yo con mi presentación, ahora vamos a pasar a ver qué dicen nuestros compañeros respecto a estas dos hipótesis que yo planteo, el tema del pasto y el tema de la motivación de los ganaderos. Gracias. Bueno, ahora en mi papel de moderador vamos a preguntarle un poco a Pablo, Pablo Recavarra, Ninto a la Barría, una larga y vasta experiencia en la zona pampeana, formador de personal también, o sea, un tipo que realmente entiende y conoce de pasto. Bueno, Pablo, gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme y espero poder estar a la altura. Vengo de una zona en la que producimos como sistema ganadero del centro de la provincia de Buenos Aires alrededor de 100 kilos de carne. La cría alrededor de 85 y con las recrías invernadas, sobre todo con la invernada nos va un poquito mejor, pero el promedio son 100 kilos. Y tenemos grupos de productores que trabajan asesorados integralmente, no asesoramientos puntuales, que están en el orden de los 175 y 180 kilos. Lo que vemos en la zona es que para pasar de un escalón al otro son importantes los insumos. No lo podemos hacer sin insumos. Pero lo bueno también es que aquellos que producen 180 kilos tienen insumos en el campo puestos como para pegar otro saltito. Y la verdad es que cuando uno mide en el tiempo de los últimos 15 años, las dos líneas están separadas pero son rectas. Mucho de lo que queda por crecer son procesos y como extensionista de INTA, me parece que está bueno que nos planteemos esto porque nos abre un montón de posibilidades. Nos pasa muy seguido en el campo que el mensaje hemos sido, si se quiere, buenos o no tan buenos, pero siempre se lo hemos hecho llegar a los productores y a los asesores. Y en realidad la zona nuestra, muchas de las decisiones cotidianas, no la toman ni los asesores ni los productores. Por ejemplo, quienes deciden cuándo entrar a comer una parcela o un lote, en general está consensuado entre el dueño del campo, el asesor y a veces el empleado. Pero el que saca los animales del potrero es el empleado. Y muchas veces vemos que lo que nos costó un monto importante en una inversión, como es hacer una pastura, a veces no la estamos aprovechando porque, por ejemplo, dejamos en una estación de crecimiento que se nos mueran tres hojas o dos. Y cada hoja que se nos muere son 200, 300 o 400 kilos de materia seca. A nosotros producir un kilo de carne nos cuesta 45 kilos de materia seca. Entonces estamos dejando tirados en el campo 25, 30 o 40 kilos. Por ahí el medio valor de un arrendamiento. Y me parece que en eso tenemos que ocupar un rol. No consideramos que sea problema de tecnologías. Hay muchísimas tecnologías. Como INTA tenemos que seguir generando. Tenemos que mirar para adelante y adelantarnos. Pero en la coyuntura tenemos tecnología. Y lo que tenemos que apuntar es a los recursos humanos. A la gente que labura en el campo. Al productor y al empleado. La nueva generación de productores, cuando nos toca por ahí ir al campo a charlar sobre el manejo de los pastos, nos muestran un celular con índice verde en las parcelas, donde le está marcando cada tres días el colorcito de la parcela. Y está buenísimo. Hay un montón de tecnología que nos está ayudando a tomar decisiones. Pero no podemos reemplazar la ida al campo todavía. Y me parece que como institución oficial, que por ahí no contamos con los recursos como para hacer la extensión que nos gustaría en todo el territorio, pero que debemos hacerla igual, tenemos lugares, nichos que ocupar. Y uno de esos nichos es, en nuestras localidades y en nuestras comunidades, plantear la riqueza del trabajo en el campo, la ruralidad, discutirla. En la zona nuestra es muy común escuchar, la gente no quiere trabajar en el campo. Y yo creo que no es así. Probablemente la gente no quiera vivir en el campo, porque no tiene las mismas condiciones que la ciudad. Y ahí debemos ocupar un rol. Vuelvo a insistir, como extensionista de INTA, nuestro gran desafío es ocupar los espacios que se están generando desde las nuevas tecnologías hasta la aplicación en el campo. Que pasa por entrenar nueva gente. Mucha de la gente que va a trabajar en los próximos años al campo, no proviene del campo, no tiene muchos conocimientos. Y ahí debemos acompañar a la investigación y a los productores. Tenemos como desafío, al menos en la zona nuestra, aportar nuestro granito de arena para que en vez de 45 kilos de materia seca para hacer un kilo de carne, bajarlo a 30 o 32 o 35 y sabemos que se puede. Ese es el mensaje que a modo general y en poquito tiempo quería comentarle desde nuestra zona. Gracias, Pablo. Bueno, ahora pasamos al norte, a la zona... Ahora sí va esta diapositiva, la mesa técnica. Buenísimo, simple. Alejandro Radrizani del INTA. Sí, sí, perfecto. No toques nada que se escucha. Alejandro Radrizani del INTA Leales. Bueno, yo si me permitís, Fernando, voy a mostrar algunas imágenes, algunos números. Buenas tardes a todos. Para mostrar la situación del norte, una parte del norte argentino, lo que nosotros llamamos el chaco semiárido, que se lo llama el chaco seco en el mundo, que tiene el 14% del stock argentino y una superficie de unas 42 millones de hectáreas. Yo trabajo en el puntito rojo que se ve ahí, que es el INTA de Leales, que es un instituto de investigación para la región del chaco semiárido. Les quería mostrar dos trabajitos. Este es un mapeo que se hizo con la información del CENASA, donde lo que tenemos ahí es cada cuadradito de ese mapa representa 40.000 hectáreas, son 20 kilómetros por 20 kilómetros. Y vemos que hay muchas zonas con baja densidad de animales. Esto nos está indicando que hay un potencial grande para el crecimiento. Además, el 75% de esa región está destinada principalmente a la cría bovina. En azul se ven los cuadraditos que son de pura cría, en verde los que son predominantemente cría, y después en marrón y en rojo, que son los menores, son los que hacen un ciclo completo. Pero si lo cruzamos con otro mapa, que en este caso pusimos la vegetación, o sea, qué tipo de vegetación hay, si hay pasturas, si hay abras, si hay monte, nos encontramos que los puntos se van clarificando. A medida que vamos hacia más claritos, es porque hay más bosque. Y encontramos que la mitad del área está cubierta por bosques, bosques nativos. Y dentro de esa región, una parte importante está categorizada en las leyes provinciales como zonas de categoría amarilla. O sea que no se puede tocar el bosque nativo. Bueno, esto de alguna manera nos plantea un desafío más para la región, que es aumentar la ganadería, pero cuidando el bosque nativo. Otro trabajo que se hizo en el 2016 con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es tratar de entender cómo están estos números que decía Fernando, del 63% del destete, son promedios nacionales. ¿Qué está pasando en cada una de las provincias del país? ¿Qué está pasando en cada uno de los departamentos o partidos? ¿Y qué está pasando con los distintos niveles de estratos de productores? Ahí tenemos en azul los productores que tienen entre 1 y 100 vacas, en marrón los que tienen entre 100 y 500, en gris entre 500 y 1.000, y en amarillo más de 1.000. Fíjense el promedio de 3 años, en el 2014, 2015, 2016, nos da que en la provincia, por ejemplo, de Santiago del Estero, tenemos el 41% del destete, mucho menos del promedio nacional, obviamente. En contraposición, Buenos Aires tiene más que el 63% que el promedio nacional. Bueno, este trabajo luego se continuó en un relevamiento de las limitantes productivas que teníamos en cada uno de los departamentos de las provincias de los estratos productivos y qué tecnologías eran requeridas. Este es un trabajo que se hizo entre la Secretaría y el INTA. Pablo también participó desde su zona. Y bueno, esto es lo que sale en la región del Chaco Semiario, digamos. Para productores pequeños, en limitantes tenemos, que generalmente son los productores chicos, falta de titularidad de la tierra como un problema de limitantes productivos. Limitantes del acceso al agua, escasa infraestructura zonal, caminos principalmente, falta de infraestructura predial, no hay financiamiento adecuado, hay bajo poder de negociación para la venta, sobre todo productores de cría para la venta de los terneros, escasa extensión y escasa capacitación. En cuanto a tecnologías requeridas, que era el otro indicador del estudio este, hay que aumentar la oferta forrajera en sintonía con lo que planteaba Fernando, a través de siembras de pasturas, ajuste de carga, suplementación, manejo del rodeo, que esto tiene que ver también con lo que mostraba Fernando, de lo poco que se hace de control, incluso en el norte, problemas de estacionamiento de servicios, mucho se trabaja directamente con toro todo el año, manejo sanitario, y bueno, estacionamiento de servicios, ahí está. Estos trabajos, lo que nos permite de alguna manera es tener una línea base, que es un insumo clave para definir estrategias de aumento de la producción ganadera. Como algunos de los temas que estuvieron hablando durante esta semana, de financiamiento para superar limitaciones, tecnologías para promover la ganadería, como por ejemplo la extensión. Y esto lo tenemos bien caracterizado en cada uno de los lugares y en cada uno de los tipos de productores de la región. También en sintonía con lo que planteaba Fernando, el desafío de aumentar la producción tiene que ir de la mano con mantener la sostenibilidad ambiental y lo socioeconómico. O sea, dicho de otra manera, estas tres vacas o entran juntas o no entran. Si uno las quiere arrear de a una, no es posible. Si queremos levantar la productividad, tenemos también que levantar los otros dos objetivos. Eso es como para abrir el debate, Fernando. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, planteado el problema y viendo un poquito qué es lo que está pensando desde el INTA en cuanto a las posibilidades de crecimiento, me gustaría escucharlo a Juan Juan Amadeo quien nos va de alguna manera a mostrar la propuesta esta que hay de una manera de poder mejorar estos niveles de productividad. Adelante, Juan. Gracias, Fernando. Gracias. Me pedía Fernando que ahí tenés el... Me pedía Fernando que tratara de en breves minutos explicarle la visión personal y de la empresa a quien represento, a la organización que represento, cuál es la visión del nuevo plan Balcarce, pero enganchándome con lo que decía ayer Miguel Achaval, no voy a hablar del pasado porque eso es algo que ya fue, vamos a hablar del futuro. Y si vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del plan Cuenca Verde que intenta hacer de alguna manera lo que fue en su momento en la década del 60, el 70, el plan Balcarce que fue un crédito del BID, también del Estado por el Banco Nación, 50% en 50% fueron en su momento cerca de 40 millones de dólares que a moneda de hace 5 años son más o menos 240, 250 millones de dólares que fueron, tenían como objetivo duplicar la producción de carne en 36 partidos de la provincia de Buenos Aires de lo que se llama Cuenca del Salado. Se lograron implantar 220.000 hectáreas de praderas que hoy todavía se ven, les aviso, hay algunos campos que uno va y ve la reminiscencia de ese plan que tuvo parcialmente éxito. Pero me voy a concentrar un poco más aprovechando un poco el panel, los paneles que hubo ayer que hablaban del futuro de qué es lo que pretendemos y cómo nace esto del Cuenca Verde y qué importancia tiene para la Argentina. Miren, yo soy de los que cree que el trabajo no se mezcla con la amistad y tengo muchos amigos. Entonces, ¿cómo nace el Plan Cuenca Verde? Nace con un amigo. Este amigo es un hermano de 13, yo soy uno de 8. Este amigo mío tiene 9 hijos, yo tengo 6. Entonces, ustedes sabrán la cultura en nuestra casa. Mi padre era abogado, mi padre decía la necesidad agudiza el ingenio. No sabrán de dónde vengo, que es qué capacidad uno tiene de hacer mucho con poco. Este amigo mío es petizo y compadrito y emprendedor. Es un ejemplo de argentino, es Pancho García Mancilla. Nos encontramos en el año 2000 y me desafió a que todo lo que hacía yo en la empresa que pertenezco hace 34 años con mucho orgullo y que me dedico a la investigación, o sea que en este caso tengo que confesar así como Fernando Canosa confesó que no tiene ninguna vinculación directa con la investigación comercial. Yo hace 35 años que en forma orgullosa trabajo en una empresa que investiga y que creo que desafía la capacidad de agregar valor y soluciones al país. Así que se los quiero aclarar. Empezamos y Pancho me invitó a su campo para ver qué hacíamos con la producción ganadera. Era un febrero y él quería hablar de siembra de praderas. Un papelón, me acuerdo que fui y dije que es una vergüenza y me fui para dos horas porque no había nada de anticipación, no había nada bien preparado para sembrar praderas. Eso fue en el año 2001. Logramos comprometer al equipo de San Miguel, es de la administración Delfino Llobet y yo tuve todo el apoyo liderado por Martín Bigliardi y el equipo de investigación de Gento. Y nos pusimos a trabajar juntos. Enseguida Pancho invitó a Crea y enseguida yo invité a Linta. Enseguida. Entonces nos pusimos en un equipo a ver cómo podíamos transformar y empezar a pusir forraje en un campo de la cuenca alzalado con un problema que este productor, amigo mío, que por momentos dejamos de serlo porque discutimos, al mismo tiempo retiraba los suelos de aptitud agrícola para agricultura. Entonces quería hacer pasto pero no en los suelos donde antes hacía pasto sino en los peores. Pasamos de una carga en 10 años de 0,5 y quebrante vaca por hectárea 2,5 en 10,11 años. Cometimos muchísimos errores pero pusimos el foco en la mejora en el pasto. Les quiero confesar que los años que nos fue bien eran los años que teníamos en San Miguel los mejores responsables de campo. El conocimiento estaba y cuando uno miraba los índices cuando Pancho tenía gente buena que se quedaba en el campo y trabajaba bien los índices eran buenos y cuando se nos iba se nos caía. Y se caía toda la prenia es como dice Chuña-Cuña que la vaca ¿cómo es que decís? Que la vaca primera es madre y después amante entonces si la vaca no se prenia sino tiene buena comida. Y el año pasado escuchando a la Fernando Canosa acá en el mismo lugar dice que la Argentina no aumenta no puede abastecer de carne al mundo si no mejora su prenia lo acaba de decir y si no mejoramos el peso de faena eso es nada más que alimentación. Entonces lo que hicimos en este trabajo de Cuenca Verde a quien convocamos a Fernando Canosa en noviembre del 2016 dijimos tenemos que tener una fuerza de contagio de esto. Pancho por amor al arte yo por amor a mi patria pensando en mis hijos y obviamente que pensando en la empresa que trabaja porque no creo que tenga nada malo que yo piense en el porvenir de la empresa que trabajo o ustedes no piensan en las suyas. Entonces digo ¿de qué manera podemos trascender la frontera de nuestro propio campo a otras regiones? Entonces convocamos a intendentes ¿te acordás Fernando? Convocamos y bastante éxito tuvimos vinieron 10 vino el secretario de ganadería y vino el ministerio de agroindustria de Buenos Aires. Hicimos un gran evento y le pusimos Cuenca Verde una iniciativa y le propusimos al gobierno que nos acompañara ¿de qué manera? Yo ahora tengo una presentación cortita porque Fernando me decía Juan, tenemos poco tiempo tenía una corta y una larga y le dejé la cortita porque mucho de lo que yo iba a decir ya de alguna manera está dicho. ¿De qué manera podemos enfrentar este desafío de involucrar al municipio? El plan Cuenca tenía cinco bases Fernando me pidió Juan ¿lo podrás extender a nivel nacional? Y van a ver qué fácil es porque por eso en vez de llamarle nuevo plan Valcarce que no hay nuevo plan Valcarce repito el plan Valcarce ya fue hay un nuevo plan Cuenca Verde que es ver un país más verde que dicho se pasó es un golazo cuando empecé con esto no sabía nada yo esto del ambiente les prometo entonces nos vino como viento de cola el tema del carbono y el secuestro de carbono que explicaban ayer y que lo que decía ayer Sebastián Rodríguez Larreta que el que nos compre la carne va a querer saber toda la trazabilidad donde viene y le vamos a poder decir que venimos un sistema de carbono neutro positivo que ya hacemos traderas si hacemos praderas si cuidamos los renovales si cuidamos los campos naturales si vemos las megatérmicas si vemos el ayer vi un tuit que salieron los primeros dos conteneres de corderos patagónicos para China así que no excluye el plan incluye no excluye a nadie no excluye ni regiones ni organizaciones entonces ¿qué base tenía? y tiene básicamente dos les voy a decir una que es la que mucha gente espera es ¿qué capacidad tiene el gobierno a partir de créditos internacionales o la banca privada de darnos créditos accesibles que nos permitan sustentar inversiones de activos fijos porque invertir en praderas o en mejora de campo natural es activo fijo es carbono es algo que queda en el sistema y que son inversiones de largo plazo ¿qué capacidad tenemos de tener seguros de riesgo porque vamos a estar implantando praderas en zonas de mayor riesgo climático ya sea de seca cuando vamos de la ruta 35 hacia el oeste o ya sea por anegamiento cuando nos arrimamos al este ¿qué capacidad vamos a tener de tener seguros para poder invertir? ¿cómo nos van a acompañar los municipios con los caminos o con los canales? pero no nos olvidemos que no es un tema nada más el anegamiento o un problema de los canales sino como decía Esteban Giovanni ustedes sepan que si nosotros aumentamos dos toneladas la producción de forraja aumentamos 200 milímetros el consumo y hay un estudio que dice que si en la cuenca al salado pudiéramos producir más patos tendríamos menos anegamiento por ende menos menos riesgos y necesidad de canales entonces si pudiéramos tener el apoyo de los municipios y el apoyo del gobierno en créditos o en cuestiones impositivas tendríamos dos pilares claves que nos podrían ayudar a mirar el desafío que tenemos de exportación de carne pero hay otros tres factores que creo que también son fundamentales y que ayer también se mencionaban y Fernando hizo mención varias veces que es el tema de la extensión ¿qué capacidad tenemos? si aparecen créditos y si aparece acompañamiento del municipio de tener extensión ¿para qué? para sostener un protocolo que es la otra base extensión para sostener un protocolo el protocolo es hoy ya sabemos cómo hacer las cosas y lo que no sepamos lo hablaba recién con Alejandro lo investigaremos lo que no sepamos habrá que investigar en ciencia ayer alguien puso en duda cuánto íbamos a poner en ciencia yo creo que el futuro de la Argentina está en la ciencia y en apostar a la ciencia entonces los pilares de un plan Cuenca Verde que es una Argentina más verde sería cómo nos acompaña el gobierno con créditos y seguros cómo nos acompaña los municipios con caminos y obras viales y obras de desagüe la capacidad de tener un protocolo técnico el INTA nos puede dar una gran ayuda en definir y en definir estructuras de protocolo cómo proceder para tener éxito hoy es mucho más fácil que hace 30 años qué mecanismos de extensión tenemos para informar y capacitar pero no solamente al gran productor sino al pequeño productor y qué capacidad tenemos de influenciar en eso y la quinta pata que es la educación o la capacitación les quiero decir una cosa que me pasó hace 20 días me invitaron a una clase en la universidad austral de psicólogos todos psicólogos recién recibidos y yo y no sabía qué decirles entonces les pidieron que les contara cuáles eran los desafíos que tenía donde yo trabajaba y era nosotros tenemos un desafío que no es tecnológico yo creo que tenemos conocimiento en la Argentina acumulado y no lo tenemos usado o lo tenemos mal alocado saben lo que no están en la diaria yo trabajo en una empresa donde hay mucha gente que sabe más que yo y el que está en la diaria sabe más que yo sin embargo a veces decido yo y el que está en la diaria hace lo que yo digo entonces de alguna manera el tema de capacitación es un tema de docencia y a quién dirigimos esta docencia por ende el plan Cuenca Verde que apunta a que podamos ahora lo tengo en una transparencia a todo lo que se habló ayer parecido al eje que plantea Fernando es cómo podemos de alguna manera transformar el desafío de la Argentina a través de una Cuenca Verde un país más verde pasa por lo que nos den los créditos nos den los municipios los protocolos que nos ayude el INTA y el CREA y cualquier otra organización técnica también las empresas privadas la extensión y la docencia podemos llegar a tener pasame Damian ponémela una mirada una mirada de un salto productivo ayer hablaban de esta exportación de 1200 toneladas de carne Fernando me corregís para el 2025 es así Fernando 1200 toneladas como objetivo de exportación de carne para el 2025 no 4 millones 4 millones y medio de toneladas 4 millones y medio a 5 millones de toneladas hoy producimos 3 millones 100 estoy llevando a ver vamos a ver me van a entender ponémelo hay que pasarlo de ahí de acá ahí tenés si hoy exportamos 550 mil ah de exportación perdón y la aspiración es 1200 y tenemos 550 mil esto es un cálculo que yo hice un ratito en casa el otro día digo ok nos faltan para alcanzar esas 1200 650 mil 70% digo yo yo digo después lo hacemos bola hoy no otro día 70% va pasto son 450 mil en la red con 55% de rendimiento son 827 mil toneladas adicionales ¿no? de carne en pie para eso son 12 mil 12 millones de toneladas de forraje son 12 millones de toneladas de forraje entonces digo el planteo es el siguiente vamos a poder las 1200 para estar en el cuarto o tercer puesto ranking porque no en el primero para estar en el primer puesto ranking en vez de 1200 podemos poner para el 2050 2200 toneladas que implicarían del 2025 al 2050 unas 40 mil toneladas de crecimiento por año ¿por qué el plan Cuenca Verde o nuevo plan Balcarce como le dice Fernando yo prefiero decirle Cuenca Verde lo tenemos que encarar yo pensaba en el 2016 cuando compartí con Pancho García Mancilla Fernando Canosa Troncoso y un grupo más de gente del gobierno me parece que estabas vos Félix también ese día que esto era una oportunidad y hoy cambié de opinión no, no es una oportunidad es una necesidad porque ¿por qué es una necesidad? porque el mundo demanda alimentos porque nosotros tenemos un país que tiene 30% de pobreza nosotros necesitamos empleo así que de alguna manera de alguna manera y voy cerrando me parece que el plan Cuenca Verde que es mirar toda la Argentina mirar las distintas regiones con la aspiración ya sea vía producción o vía consumo alcanzar los objetivos a partir de un recurso que es amigable con el ambiente y con la sociedad es inevitable es una cuestión de decencia es un tema de ser decentes o no ser decentes así que desde ahí es el aporte y creo que no hay nada nuevo que vamos a lograr en el país sin que cada uno de nosotros nos animemos a ver qué vamos a hacer de nuevo qué va a hacer de nuevo el INTA qué va a hacer de nuevo el CREA qué va a hacer de nuevo el consultor privado y qué va a hacer de nuevo la empresa si no hacemos cosas nuevas no pasa nada nuevo y esto es lo que más me intriga a mí que es qué capacidad tenemos para lograr este objetivo de cambiar nuestra accionar esto es lo que les quería compartir gracias Juan bueno ahora siguiendo un poco con la con la idea digamos tomando la idea de que de que falta pasto de que los ganaderos responden de diferente manera de lo que pensamos que pueden responder me gustaría de alguna manera hacer la la pregunta acá a Pablo y a Alejandro ustedes imagínense que les tocan hacerse responsables digamos del sistema de extensión uno en el sur y el otro en las zonas subtropicales tras una línea de Jesús María para arriba Jesús María para abajo qué es lo que les parece a ustedes que habría que hacer en uno y otro lugar como para poder decir bueno de acá a cinco años llegamos aumentamos 20 puntos 15 puntos 10 puntos los porcentajes de preniés qué es lo que ustedes imaginan que habría que hacer como para salir de este atolladero en el cual estamos donde no podemos seguir clavados en este 63% que cuando viene año seco como fue el 2008 2009 bajaron al 55 57% promedio país o sea claramente eso también nos está indicando que hay falta de comida o sea qué imaginan ustedes que habría que tres cosas que habría que hacer como para entrar a solucionar estos problemas en el caso particular en la zona nuestra centro de la provincia de Buenos Aires de nuevo no traje presentación no sabía no no pero esto nosotros tenemos a ver un grupo un sector de productores que son pequeños que tienen que seguir siendo productores que son los menos tecnificados y que tienen que sobrevivir como productores entonces la estrategia ahí probablemente sea con una participación más activa del Estado en el apoyo pero los que van a mover la aguja de ese 70 y pico por ciento de estete en la zona nuestra son los productores que tienen más de 500 cabezas que tienen el 80 y pico por ciento del stock lo tienen ellos y yo creo que es convencer mostrar que podemos hacer cosas y básicamente lo que tenemos que hacer es adaptar tecnologías a situaciones donde por ejemplo en la zona nuestra los productores adoptan y adaptan tecnologías que por ahí no son las más rentables pero son las que requieren menos tiempo de dedicación en el campo que no estoy haciendo juicio de valor sino que la gente prefiere hacer otras cosas en vez de estar en el campo o necesita hacer otras cosas y el claro ejemplo que tenemos nosotros para mostrar es tenemos que ingeniarnos en generar en muchas de las actividades cotidianas el silo de chapa de autoconsumo yo creo que todos lo conocen sabemos que desde el punto de vista técnico no es lo mismo que darle de comer al novillo dos veces por día pero eso es una tecnología que los productores la adaptaron porque le solucionó los problemas y tenemos que pensar y trabajar en esa línea con menos gente en el campo y que podamos hacer las cosas probablemente no desde el punto de vista técnico 10 puntos pero si lograr los objetivos y el rol ahí del INTA es primero yo creo que nos bebemos como INTA por ahí un replanteo de qué sentimos los técnicos del INTA que es el INTA y eso hace al compromiso y volver a salir a pelearla por ahí no con todas las herramientas que nos gustaría hoy pero tenemos un rol y el rol vuelvo a insistir es tenemos una generación de nuevos productores que vienen con otro uso de otras tecnologías millones de información y lo que tenemos que hacer es convencerlos de que hay cuestiones que hay que hacerlas por ejemplo el manejo del pasto lo sesgo porque en realidad es por ahí es lo que más me dedico pero necesita el hombre metido en el sistema el pasto y la vaca está bárbaro pero el hombre el hombre también tomando decisiones la capacitación ¿la zona donde estás vos ¿alcanza el pasto que hay o falta pasto? la zona si uno lo analiza por año alcanza pero estacionalmente no entonces tenemos que manejar mejor lo que tenemos tenemos que hacer más pasto tenemos que sembrar pastura pero también tenemos que hacer mejor lo que estamos haciendo y no es tan complicado o sea nos parece que no es tan complicado y después tenemos los otros productores donde sí el Estado tiene que jugar un rol importante como por ejemplo los planes de pastura en la zona nuestra municipio de La Prida está haciendo un interesante plan de pastura donde los pequeños productores reciben la semilla pero la siembran como comentabas vos si se puede sembrar no porque me la dé el Estado la tengo que sembrar y eso ayuda digamos el rol de la extensión a veces es bastante complicado porque dependemos de factores emocionales de un productor por qué va a adoptar una tecnología o no lo que tenemos que hacer es a veces son más importantes los factores emocionales que los racionales nosotros tendremos que ser racionales y tenemos que tener el menú tenemos que tener lugares donde ellos puedan ver lo que le estamos diciendo fuera de los experimentales en el campo de productores y además tenemos que acompañarlos con números porque muchas veces desde los organismos del Estado proponemos tecnologías pero no sabemos el costo y tenemos que mostrarlo un sistema real de producción aplicando esta tecnología hoy tenemos información además que podemos aumentar siendo más eficiente en la producción de pasto y en la utilización de pasto sin modificar mucho cuestiones de tema ambiental por ejemplo un sistema ganadero nuestro digamos produce 29 miligramos de dióxido de carbono por kilo de carne producida y incrementar la producción no tiene mucho impacto ¿sí? por kilo producido sí por ahí por kilo por hectárea pero no por kilo producido y eso es el otro desafío en las comunidades la agricultura por ahí está siendo un poco mal vista y los que hacemos ganadería podemos ser el nexo entre los sistemas mixtos para amigar la producción del campo con la ciudad y en eso de extensión tenemos tenemos un rol que cumplir importante gracias Pablo ¿cómo lo ves Alejandro vos? bueno yo creo ¿qué te imaginás? creo que la extensión es clave la extensión tiene que tener en cuenta las limitantes estructurales las limitantes de los distintos tipos de productores creo que las tecnologías no son para todas esto se estuvo hablando durante toda la semana los distintos productores necesitan distintos tipos de apoyo creo que eso hay que hay que tenerlo en cuenta creo que las tecnologías la mayoría están disponibles yo trabajo en un instituto de investigación y hay muchos temas para investigar pero también vemos en los datos que hay productores si uno tomaba por ejemplo los datos de Santiago del Estero los productores grandes los que tienen más de mil vacas están en el 75% de destete valores que no están muy lejos de por ejemplo los que tiene Australia como nivel nacional con lo cual eso nos está diciendo que tenemos niveles buenos de tecnologías disponibles y que hay que aplicarlos porque también teníamos en el otro extremo los de menos de 100 vacas que estaban en el 20% entonces tecnologías tenemos disponibles hay que transferirlas hay que hay que buscar que se den las condiciones para poderlas transferir porque si no hay si hay limitaciones estructurales no se lo puede hacer y bueno y creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer no solamente desde el INTA creo que tiene que haber una vinculación entre el INTA y las distintas instituciones que están en la región universidades sistemas de extensión privados vínculos con 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 empresas y desde ahí hay que hacer un trabajo fuerte en extensión creo que tenemos que volver de alguna manera a bueno yo comencé trabajando en el INTA cuando los extensionistas y comencé como extensionista en el INTA los extensionistas teníamos tema yo era extensionista en ganadería y bueno Pablo también por lo que por lo que veo la la suma de problemas estructurales que hay en el norte argentino hizo que los extensionistas vayan como perdiendo un poquito la identidad de un tema y pasar a tratar a tener que resolver todos los problemas extensionistas tienen que resolver en este momento el 99% de la plata que tenemos para extensión en el INTA viene de desarrollo social y es plata que se está usando básicamente para proyectos especiales que hoy son agua llevar agua a decía vos también a los productores más pequeños y bueno y programas como por ejemplo el Pro Huerta con el 1% de la otra plata poco se puede hacer en este tipo de actividades yo creo que ahí tenemos que buscar mecanismos que nos generen las condiciones para poder hacer extensión y tener extensión temáticas o sea creo que el INTA tiene que volver a recuperar el espíritu capaz que ustedes lo están logrando embarcarse nosotros en el norte de tener programas de incentivo ganadero y tener extensionistas formados que lleguen a los productores tener digamos una herramienta que de alguna manera logre llegar a los productores con conocimientos con aportes días de campo ahí funciona muy bien el tema de los campos demostradores campos en los cuales uno puede desarrollar tecnología y que los vecinos se vinculen a esa tecnología o sea hay herramientas que funcionan hay que ponerlas a funcionar y creo que el INTA solo no lo va a lograr menos en una restricción presupuestaria como la que estamos en los últimos años creo que esto está pasando en todo el mundo que cuando uno quiere trabajar de una institución pública en extensión lo tiene que hacer con la actividad privada lo tiene que hacer con otras instituciones y creo que por ahí va la cosa tenemos que abrirnos a ese desafío bueno Juan vos tu gran experiencia digamos los dos ya pelamos canas con tu larga experiencia y con esta propuesta del plan Cuenca Verde como te imaginás que podría llegar a instrumentarse que desafíos nos quedarían como para que este sueño sea una realidad yo me acordaba dos minutos Fernando me acordaba que no y menos ayer hiciste una pregunta en tu panel ayer en tu panel le hiciste una pregunta a Michael Dover cuando quisiste cerrar ese living le hiciste una pregunta bastante aguda de por donde cada uno venía y medio los apretaste porque le dijiste bueno una o dos cosas y Michael Dover como presidente de CREA te respondió no sé si recordás en forma clara bueno hacemos traderas en forma tradicional en cambio hacemos agricultura en forma profesional yo te diría Fernando que es clarita y concreto mi visión esto es cambiar la mirada y tener una mirada de una Argentina grande de una Argentina grande con una mirada grande en el tema de pasturas es decir ayer Miguel Achaval mostró como dos tipos de comederos no sé si te acordás unos comederos terribles y unos comederos perfectos mostraba Miguel Achaval y digo no puede salir la misma carne de estos dos comederos y yo pensaba no puede salir la misma carne para el mundo de dos tipos de praderas distintas entonces me parece que como función concreta es que capacidad tenemos todas las instituciones y las empresas como decís vos Alejandro de tener una mirada profesional y que acción implica porque la mirada profesional es mirada y a que acción nos invita bueno gracias Juan creo que está está planteado el tema la idea era que quedase planteado esta problemática con este panel o sea el gran desafío de la Argentina es tener una mayor producción de carne si no no podemos llegar a tener estos 10 mil millones de dólares estos 250 mil o 300 mil puestos de trabajo más creo que hay digamos las tecnologías se conocen el desafío está en la extensión el desafío está en encontrar herramientas financieras y positivas que lo que lo hagan posible pero el gran desafío es que esta vaca viva se habla mucho de vaca muerta pero que esta vaca viva empiece a caminar y que realmente sea uno de los factores de desarrollo en la Argentina de acá para adelante muchas gracias al panel y ojalá de acá un tiempito tengamos la organización Pastar con todos los que nos ocupamos de producir más pasto porque la ganadería se merece el mismo salto tecnológico que la agricultura muchas gracias 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 Gracias.